A los muertos no les tengo miedo, porque más miedo le tengo a los vivos. Aquí la preocupación para nosotros viene siendo ahorita el dilema, cuál es el del COVID. ¿Por qué? Porque es una fuerte infección corta que está... Entonces ahorita es a lo que nosotros le tenemos miedo. ¿Qué tal amigos de Noticias Rápidas? Bueno, ya casi estamos a la mitad de la semana y el presidente sigue en su postura de que ya poco a poco se va a volver a la normalidad. Sin embargo, fuimos a un crematorio y ahí la verdad es que no tienen fecha muy reciente para poder cremar los cuerpos. Y ese es el reportaje que le hemos preparado. Bueno, en estos momentos ustedes están viendo, voy hacia la zona de crematorio de aquí, del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Aquí, según la información, creman al día al menos 12 cuerpos. Estoy tratando de equipar para meterme ahí a un crematorio para llevarle a usted las imágenes. Ya me puse unos lentes, un cubrebocas N95. Y en este momento, pues, me estoy colocando una capa de plástico. Me voy a poner un traje también de plástico para poder ingresar ahí a lo que ustedes ven allá al fondo, que es el crematorio de Ciudad Nezahualcóyotl. No se le va a poder hacer el servicio, porque al final no es de aquí del municipio y del desaguardante. El dueño es del distrito. Sí, se vivió en tu hija. Esta es la que me interparece el orán. Esta es de las dos. Esta es de las dos, de la mamá Fabriela. ¿Es que no es? Sí. ¿Es que no es? Estos hombres que están viendo ustedes atrás, también pertenecen al equipo, o a las personas que son heroicas, que son héroes, y se los digo porque ellos son los que le dan la última morada, al más allá, a las personas que mueren de COVID. Vamos a entrar en unos momentos al crematorio y le vamos a dar cuenta del trabajo que hacen estas personas. Seguramente tú no le temes a los muertos porque es tu trabajo de todos los días, pero esta vez el COVID, ¿qué te ha causado? ¿Qué te ha causado como ser humano? Platícale aquí a la gente. Pues ahorita por parte del COVID, sí, sí, ahora sí que a los muertos no les tengo miedo porque más miedo le tengo a los vivos. Aquí la preocupación para nosotros viene siendo ahorita el dilema, ¿cuál es el del COVID? ¿Por qué? Porque es una fuerte infección corta que está muy, muy grande, que ya se expandió por todo el mundo. Entonces ahorita es a lo que nosotros le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque también tenemos familia. ¿Por qué? Porque tenemos amigos, familiares, hijos, esposa. Es por eso que nosotros le tenemos miedo a contagiarnos aquí, ya que nuestro trabajo es este. ¿Cuál es? Incinerar a las personas con COVID o probable COVID. ¿Cuántos cuerpos has incinerado tú desde que comenzó la pandemia aquí en México? Mira, la cantidad exacta yo no te la tengo. ¿En un cálculo? Este, aquí la cantidad la tiene este, mi jefa Teren. ¿Pero tú en un cálculo como cuántos aquí que te hayan tocado? La verdad, la verdad, te estoy sincero, no, no tengo. ¿Ya perdiste la cuenta? La verdad sí, no, o sea, no, no tengo yo. ¿200 o decenas? No, puede ser este, decenas, no sé, algo así. ¿Algo que te haya dejado así asombrado de un cuerpo que venga de COVID? No, porque prácticamente todos los cuerpos de COVID o probable COVID vienen en bolsa. Y así como vienen en bolsa se deben de ingresar. Esta vez no fue la madre tierra quien abrazó en sus entrañas a quienes han partido al más allá por culpa de un virus. Esta vez fue el fuego quien envolvió a aquellas personas que perdieron la batalla contra la pandemia más grande del siglo que ha matado a casi un millón de gentes el coronavirus. Y después, ¿qué vendrá? Yo soy Enrique Hernández porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano.